Hola muy buenas a todos aquí el Churdi y estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 Hace tiempo, mucho tiempo, que no subo FIFA 15, muchos me lo estabais pidiendo Hice un directo y tal de un pack opening y desde entonces pues no he subido FIFA Y muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo, ¿no? Entonces he pensado con un comentario que me dijo en el directo que hice de FIFA 15 Un comentario que me dijo un suscriptor que hiciera una serie que va a consistir en Bueno, esta es mi plantilla, ¿vale? Nada, tengo una cuenta con 2 millones El equipo se llama así porque es una cuenta comprada con monedas, ¿vale? Para tener monedas, porque las monedas no las puedo conseguir yo jugando partidos 2 millones, me tengo que quedar 2 años jugando para... bueno, da igual La cosa es que tengo 2 millones y vamos a hacer un equipo a base de sobres La serie, pues bueno, va a consistir en eso, cada 2-3 días pues subiré un vídeo Y va a tener dos partes, primera un pack opening, ¿vale? De 5 sobres, 6, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y ahora, uh, mira, hay mega sobres que voy a abrir dos, creo Bueno, unas 100.000 monedas más o menos en sobres cada episodio, ¿vale? Entonces, con esos sobres, los jugadores que me toquen en esos sobres formarán plantas de la plantilla De la mejor manera posible, con la mejor química y todo eso lo haré, lo intentaré hacer Entonces, cuando ya tenga eso, pues intentaremos hacer, pues, al final de la serie un equipo competitivo y ganar algún torneo, ¿vale? Así que va a consistir en un pack opening primero Y después vamos a jugar un partido, que a ver cómo queda, ¿vale? Así que, venga, vamos a ir a la tienda, que es lo que interesa, ¿no? Vamos a ver cómo empieza nuestro equipo Como veis, hay nuevos sobres, ¿vale? Sobres restantes 5 No me voy a comprar 5, o sea, me voy a comprar 2 Porque me quiero gastar 100.000, más o menos En lo que viene siendo... O sea, me tengo que comprar 2 Bueno, da igual Luego hago las cuentas Vamos a empezar ya, ¿eh? Con el primer sobre A ver qué toca, ¿eh? Bueno, como me toca un cristiano... Estoy delirando ya Vamos a ver ese mega sobre ¡Ay! Venga, vamos a ver ¡Ay! ¿Qué mierda es eso, tío? A ver Morbizian Cruise Disanto Bueno, ya tengo que estar mirando Jugadores para ponerlo Mira, Keita Con 89 de ritmo Un buen extremo izquierdo Santana, está bien Y bueno, contratitos, ¿no? Contratitos también porque, bueno, hombre Me viene bien para los jugadores Para que no se queden sin contrato Obviamente, la forma física, pues también ¡Venga! Palmadas, palmadas, palmadas Esto da suerte, esto da suerte ¡Vamos! ¡Vamos! Tócame algo buena, por favor ¡Dejea! ¡Vamos! ¡Marchisio también! ¡Venner! Vale, 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 vale ¡Giovanni Dos Santos! ¡Ah, no! Mierda, es el otro El hermano, el fracasado No, hombre Bueno, Dos Santos Es que el otro es el puto amo, ¿sabes? El Giovanni Dos Santos es... Ira Ochoa me ha tocado también ¡Mexicano! Pero bueno, como portero Pues bueno, aquí dejea con 85, ¿sabes? No sé cuánto vale, ¿eh? No sé cuánto vale Así que, bueno Vale bastante, vale bastante Así que, bueno, este El portero titular Bueno, aquí Tider Uno aquí de plata ¿Qué cojones? Me hace un poco de plata aquí Bueno Bender también me ha tocado Un marchisio Que también es bastante Bastante bueno Williamson Dos Santos Ciani Bueno, tampoco me ha tocado mucho Y Pepe, mira Pepe Pepe el falso El de la Juventus me ha tocado Es que me tiene que dar Me tiene que dar suerte por cojones Porque es que eres Messi, tío Él es Messi Si no tienes suerte ¿Tú quién va a tener, tío? Vaya mierda de suerte, tío Me toca y borra Ay, madre mía Yo creo que voy a meter a este Y es que, es que bueno Me los tengo que meter todos en el Todos en el club Porque es que luego a lo mejor En una posición Por borrarlo Pues no me lo puedo poner Bueno Todos Venga, otro sobrecito más Venga, ¿eh? Venga Venga, joder Vamos Sánchez, tío ¿Qué cojones? Montañés Nada, nada, nada Bueno, es un mexicano Molina Nada, no me toca nada Vamos a abrir otro Y porque os habéis portado bien Que estáis aquí viendo el vídeo Voy a abrir otro mega sobre Porque sí Porque me apetece, ¿sabes? Y tengo el presentimiento Que me va a tocar Marci Vamos a ver Que no lo conocen ni en su casa ¿Sabes? ¡Eh! Real Betis Oh, shit Me la voy a poner Me la voy a poner Como segunda equipación ¿Sabes? La del Betis O del Betis Venga Ahí, fuera Y... Fríe del tío Fríe del... Fríe del no conocen ni... ¡Casemiro! Oh, por lo menos Casemiro, mira El del Madrid Pues un buen... Buen medio centro Y este se podía tomar por culo ¡Ay, mierda de portero! ¿Por qué no abrir otro mega sobre? Que me sobran las monedas A ver si me quedo sin moneda Cuando termine... ¡De Bruin! ¡Vamos! Es el puto amo, tío Es el puto amo de Bruin Vale, vale, vale No sé cuánto vale Pero... Pero es el... Vale, poquísimo Yo me creo que vale más Y yo me había emocionado y todo, tío Pero si es el puto amo de Bruin, tío Si es buenísimo, tío A ver... No me puedes hacer... ¡Piati! ¡Facio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Val, buena! ¡Cruel! Bueno, bueno, bueno Este... Este sobre me gusta ir a Ferdinand Vale, 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 vale Ya tengo alguna idea del equipito que me voy a montar Así que... Ahora vengo con el equipo Que tengo que pensar un poquito A ver cómo lo hago Y vamos a ver si hacemos nuestro primer equipito Bueno, plantilla, mejor dicho Pues bueno, ya tengo aquí mi equipo La verdad es que ha quedado... Bueno, no ha quedado bien, obviamente Pero bueno, en cuanto a química Pero lo que viene siendo el equipo Tampoco está tan mal Vale, bueno, tenemos aquí a De Gea Ferdinand Fazio Siqueira Porque no me ha tocado ningún lateral izquierdo En este opening Luego aquí, que no sé quién es ¿Cómo se llama? Basta Del Lazio Aquí, Jonathan Marchisio Dos Santos Montañez Que mirale del ritmo Tiene 86 de ritmo 80 de regate O sea, este... Este va a ser bastante bueno Bueno, Di Santo Y Di Siuba Así que bueno Este es el equipo del primer episodio De esta serie Bueno, me voy a poner entrenador Porque si no... Bueno, venga Venga Vamos allá Así que Empezamos Y a ver qué equipito Nos busca esto Porque... Vale Inscripción en la Supercopa de Campeones ¿Vale? En el torneo A ver si... Bueno Tengo pensado que en el episodio final De la serie Pues... Gane Obviamente con el equipo Un torneo A ver si llegamos hasta ahí No creo que me lo pase todo de golpe Porque es que eso es imposible ¿Sabes? Y menos con este equipo Aquí estoy esperándote Venga A ver qué equipo ¡Bruuuu! What the fuck What the fuck No No ¿Cómo? ¿Mata? Eh... ¿Qué dices, tío? Gerard Falcao Van Persio Silve Venga ya, tío No, no De Courtois De portero, tío Zabaleta Company No me jodas, tío Vamos, vamos Qué buena esa Ah, tío Qué mal Qué lento es Vale, 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 vale De la banda, de la banda Aquí al centro Al centro Vamos, vamos Ah, tío Se ha quedado corto Vale, vale, vale Vale Vale, vale Bien jugado Ah, tío Qué lento eres Jonathan, tío Eres muy lento Cojones Vamos, vamos, vamos Sí Rubio No Courtois, tío Ah No Aquí, tío Ahí ese rebejo de Vale, vale, vale Nos estamos acercando más que ellos, ¿eh? Y eso que su equipo Manda huevos Vale Vale Ahora sí Ahora sí Di santo No No Di santo Cómo me puedes fallar De tu eso Di santo Me cago en ti, chaval Este me no cobras Me cago en ti Ahora sí Ahora sí Montañé Venga, venga Montañé Que tú eres el amo Montañé Ponla bien ¿Qué dice Courtois, tío? Pero, tío Es que ese portero No es normal Courtois Este, tío Tres paradas ya, tío Tres paradones Porque este Mira este, tío Pero cómo se ha parado eso, yo Me cago en todo, tío Le tengo contra las cuerdas, ¿eh? Le tengo contra las cuerdas Pero vamos Ah, tío Ahora sí Qué buena Qué buen cambio ¡Ah! ¡No! Courtois ¿En serio? Courtois Pero, tío Ese portero No es normal, tío Ahora sí ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tío! Primera parte Bueno Le hemos acorralado Mira Cinco disparos Tres a puerto Tres paradones de Courtois Porque es que no es normal El portero ese En la macadera 1B Me está gustando Me está gustando Cómo estoy jugando Porque no me está gustando Mi equipo Bueno, hombre Si Di Santo hubiera sido falcao Pues obviamente Lo hubiera clavado seguro Así que Vamos allá con la segunda parte Joder Que tengo buenas expectativas En estos octavos de final Joder De este torneo Vamos a ver, ¿eh? A ver, está aquí Montañés Mal, Montañés Voy a hacer la jugadita esta del pase A ver cómo sale A ver cómo sale A ver cómo sale ¡Eh! ¡Penalti! 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 ¡Penalti, chaval! No puedo gritar mucho Porque es de noche A ver si va a venir mi padre Me hace ¡Ven! Me pone la cara aquí Pero Pero Vamos, ¿eh? ¡Penalti! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, tío! ¡Qué guía! ¡Venga, eh! No nos confiemos Que hay que marcar el penalti ¿Vale? Porque tampoco es que tengo Unos tiradores estupendos De penalti ¿Quién va a tirar? ¡Siqueira! ¿Qué dice Siqueira? Siqueira, quítate ahí Quítate ahí Siqueira Que voy a poner a uno Que sepa tirar un penalti Porque Vaya tela A ver, penaltis ¿Quién sabe tirar penaltis bien? ¡Siqueira! Siqueira con un 1,80 Vale, vale, vale Ahora hay que tirarlo yo, ¿eh? Venga, ¿eh? Arriba al centro Arriba al centro ¡Gol! ¡Vamos, joder! Eh... Así me gusta Siqueira Me encanta Quiere el puto amo ¡Vale! 1-0, ¿eh? 1-0, minuto 60 Vale, 30 minutitos más Aguantando el resultado O metiéndole otro ¿Qué coño? Porque es que es malísimo, coño Es malísimo, es malísimo Solo tiene un buen equipo Pero yo creo que eso es mucho mejor Y creo que puedo ganar este partido ¡Venga, Siqueira, joder! ¡Buena! El estreno Eh... O sea, esto es histórico Ha sido el primer gol del equipo Eh... ¿Cómo le llamo el equipo? Bueno, el equipo no se va a llamar Eh... Sobre Team El equipo del sobre Así que... Me gusta, me gusta Quien ha metido el primer chicharrito Siqueira Como el primer goleador del club, ¿eh? Eso es histórico Así que... Venga, vamos Vamos a meterle el segundo ¡Joder! ¡Sin palabra! ¡Madre mía! Con los huevos en la garganta Me creí que me marcaba, chaval Es que se ha ido de todo mi equipo Y yo ahí Súper concentrado Y... Chaval Bueno, chaval Minuto 81, ¿eh? Estos 10 minutos son de la muerte Son de la... ¡Muerte! ¡Ah, tío! Recorte para allá Incindro Son de la muerte Porque como me metan al gol Es empate, tío Es empate Tenemos que ir a prórroga Yo no quiero ir a prórroga Como vosotros Comprenderéis Así que... Ahí estamos, joder Así sí Vale, vale, vale ¡Qué buena! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué gol! ¡DiSanto! ¡DiSanto! En serio, DiSanto Es que no va a cobrar Es que no va a cobrar Es que lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho Pongo al de bronce Al de bronce Pongo ante... Madre mía ¡Qué malo es! ¿Ha fallado? ¿Cuántas ha fallado, tío? Es que no... Un delantero no puede fallar Tanta, tío Que es de lo que vive A ver ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena! No, no esperarte, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Espérate que le meto el segundo Había Espérate que le meto el segundo Espérate que le meto el segundo ¿Este quién es? Dizubia Dizubia ¡Oh! Esa de Courtois, ¿sabes? Es que Courtois Es mucho Courtois ¡Pero! ¡Rebote, rebote! ¡Rebote! ¡Aaaaaaah! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chavales! ¡Bueno, tío! En serio Es que no me lo creo Con este equipo de mierda He ganado los octavos, tío Hemos ganado octavos, ¿vale? Pasamos ya a la siguiente ronda En la siguiente vídeo Ya abriré otros sobres ¡Wow! Está emocionante el partido Porque había bastantes ocasiones Pero es que el Courtois No sé Courtois De dónde se han sacado En serio Es que ese Courtois No sé, tío No sé Así que Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Aquí queda el primer vídeo En el segundo Pues abriremos más sobres A ver qué me toca A ver si me toca algo bueno Y nada Iremos construyendo nuestro equipo Del sobre El equipo del sobre Le voy a llamar Así que Ahí De Gea De Gea Ha hecho un buen partido Así que bueno Bueno Espérate Vamos a ver las características O sea A ver quién ha sido El mejor del partido Obviamente Courtois Es que estaba clarísimo ¿Sabes? Estaba muy claro Porque es que ha salvado al equipo De que lo hubiera metido siete Yo, ¿sabes? Así que nada Espero que os haya gustado Si queréis seguir con esta serie Más de mil likes Y los subiré cada dos o tres días Yo creo que está bastante interesante Aunque no os guste el FIFA Ya por siempre Vente la emoción De qué jugadores me tocan Y eso Yo creo que Está bastante bien Así que nada más Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós